Es demasiado para ti, me dices, y para mí es lo mínimo. ¿Por qué derramas tus lágrimas por aquel que no te hace llorar? Guarda el agua de tus ojos para alimentar nuestra semilla. Tú no puedes ver, me cuentas, lo que yo en ti he descubierto. ¿Por qué hablas en pasado, cuando te refieres a mi presente? Deja de lado tus verbos, y vive mis sustantivos. ¿Te sientes pequeña? Me susurras, pues para mí eres la montaña. ¿Por qué no abres tu portal y me dejas ingresar? De tu jardín, recogeremos las flores más bonitas. Marcelo Caputo ¿Por qué no? ¿Por qué no abres tu problema? Gracias por ver el video